Haz tiempo que no se nada de usted Tengo miedo que me puedas olvidar Me pregunto si un día puedo hablar Y tratar de que me puedas perdonar Haz tiempo que no se nada de usted Tengo miedo que me puedas olvidar Me pregunto si un día puedo hablar Y tratar de que me puedas perdonar Es que yo se Que el que la hace la paga Y el que no arriesga no gana Es que la conciencia me mata Y no te dejaré Es que yo se Que el que la hace la paga Y el que no arriesga no gana Es que la conciencia me mata Y no te dejaré Poco a poco la solución aparece Y esta situación se aclara más Y la relación se fortalece Cuando me dice vamos a hablar Que difícil es olvidarte Pero estar solo mucho más De tantos errores algo se aprende Por eso te quiero mucho Es que un perdón Es un cura el corazón Y me arrepiento de ese error Quiero arreglar la situación Es que un perdón Es que un perdón Es que un perdón Eso no cura el corazón Y me arrepiento de ese error Quiero arreglar la situación Es que un perdón Es que un perdón Es que yo sé Quiero arreglar la situación Quiero arreglar la situación Es que un perdón Es un cura el corazón Y me arrepiento de ese error Quiero arreglar la situación Estoy claro Que es imposible Dejarte porque Usted sabe que yo la quiero Es que yo sé El que la hace la paga Y el que no arriesga no gana Es que la conciencia me mata Y no te dejaré Frank Emilio El emperador El protagonista De tu corazón Neno Music Dios por ley Dios por ley Es que un perdón El pool Solo El Další Veo En a Seguida En Sea En En En